Bienvenidos sean todos a su noticiario Noticias Nacionales RD con Damaris Morel y Eduard Albuljerje. ¿Qué opina la gente de la recogida de basura en Jaina? Deportan 95 dominicanos procedentes de Estados Unidos. Mariano Germán le dice adiós a la Suprema Corte de Justicia. En República Dominicana Netflix subirá sus precios. Dirección General de Migración repatría 552 haitianos. El jainero Luis Delgado pasa a la NBA. A continuación Noticias Nacionales RD. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su noticiario estelar Noticias Nacionales RD. Y si desea ser parte de nuestro equipo de reporteros, recuerda que puede grabar cualquier hecho que se pueda convertir en noticia. Y enviarlo a nuestro WhatsApp con el 849-630-6604. Y recuerden que esta y todas nuestras emisiones pueden ser compartidas desde nuestra página oficial Noticias Nacionales RD en Facebook, Instagram y Twitter. Pasando ahora con las informaciones, dada la situación de los desechos sólidos en el municipio de los Bajos de Jaina, Noticias Nacionales realizó una encuesta para saber el parecer de los municipios acerca del problema de la basura. Nuestra compañera Xiomara Méndez está con los detalles. Considerando que la situación de los desechos sólidos son una de las principales problemáticas que afectan al municipio de Jaina, el equipo de Noticias Nacionales RD se trasladó a distintos sectores de esta comunidad recogiendo las impresiones de los moradores respecto a la recogida de basura. Y estas fueron sus impresiones. Claudio, nosotros queremos saber si por aquí están recogiendo la basura. Sí, aquí lo recogiendo la basura martes y viernes. Correcto. ¿Usted está conforme con esos días que se están recogiendo? Estoy conforme porque me lleva mi basura. Rafael, a mí me gustaría saber si por aquí se está recogiendo la basura. Sí, se está recogiendo. ¿Qué días? Martes y viernes. ¿Considera usted que son suficientes esos días que se están recogiendo? Sí, están dando buen servicio en cuanto a eso. Sí, sí, ya se está haciendo buen servicio los martes y los jueves. Ok, ¿está usted conforme con ese servicio? Sí, bastante bien, bastante conforme. Por ahora, por ahora, no sé después. No al 100%, pero están trabajando. Ok, ¿por qué dice que no al 100%? ¿Considera que podía hacer más días de los que le dan? Sí. ¿Cuántas veces a la semana se recoge la basura? Dos veces. ¿Qué cantidad usted cree que deberían de recogerla? Por lo menos tres veces. Sí, siempre se recoge. Los mismos días se recogen a la misma hora. Ok, ¿cuáles días se recoge? Los martes y los viernes. ¿Estás conforme con el servicio? Hoy fue que vinieron. ¿Hoy fue que vinieron? ¿Tenían muchos sin venir? Tenían semanas, yo no sé por qué. Ok. Yo no sé por qué. Aquí hay un relajo. Este es el síndico. A ellos no le van a dar. ¿Está conforme con el servicio? Bueno, a veces vienen y dejan una parte de la basura, no se la llevan y así. O sea que... Pero hasta ahora creo que están dando buen servicio. Entre los varios consultados podemos destacar el INVI, Vietnam, Calle El Sol, entre otros. Para Noticias Nacionales RD, informó Xiomara Méndez. Gracias, Samara. El equipo político del expresidente Leonel Fernández no responderá a nada de lo que diga Quirino Ernesto Paulino Castillo por tratarse de un narcotraficante confeso que no le merece contesta. Declaró ayer Franklin Armeida Ranciet, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ante la declaración de Paulino Castillo de que Fernández contrajo con él una deuda de 200 millones de pesos para comprar una planta eléctrica para la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode. Almeida Ranciet precisó que el sector de Fernández no le interesa contestar a personas condenadas por narcotráfico. El Ministerio Público presentó hoy por ante el juez Francisco Polanco una serie de pruebas contentivas en miles de tareas y cheques que, según afirma, demuestran el enriquecimiento ilícito del ex senador Jesús Vázquez Martínez con los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht confesó haber pagado a legisladores y funcionarios a cargo de asignaciones de obras del Estado. El Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos repatrió a 95 ex-convictos dominicanos luego de que cumplieran condenas en cárceles norteamericanas acusados de narcotráfico, homicidio y otros delitos. Con la llegada de estos 95 expresidiarios, se eleva a 1,647 los criollos deportados a República Dominicana por las autoridades estadounidenses. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, informó este martes que esa entidad ha iniciado un proceso de transparencia para recobrar la credibilidad y la confianza en la población al tiempo de eliminar el escepticismo en la ciudadanía para que de manera conjunta se pueda combatir el flagelo del narcotráfico en el país. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, declinó ayer someterse a la evaluación con la intención de seguir como parte de ese alto tribunal. Nuestra compañera, Basilia Céspedes, tiene más detalles de esta historia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, declinó ayer someterse a la evaluación con la intención de seguir como parte de ese alto tribunal. Anunció su decisión irrevocable luego de comunicarle en una carta al presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura, licenciado Danilo Medina Sánchez y demás integrantes de ese organismo. Aprovechó para agradecer al mandatario y a toda la sociedad por el respaldo que le han brindado durante el tiempo como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mientras sigue el proceso de evaluación, yo estaré en el cargo y participaré en todas las sesiones. Elegido mi sustituto y juramentado, Mariano Germán cesará como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Alegó causas estrictamente personales para declinar. Agregó que una vez sea designado y juramentado su sustituto, cesará en el cargo, pero que mientras se desarrolle la evaluación, seguirá y participará en las evaluaciones. La Suprema está compuesta por 17 jueces designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, incluidos su presidente y el primer y segundo sustituto. Para Noticias Nacionales TRD, les informó Basilia Céspedes. Gracias, Basilia. Y seguimos con más información. La Fundación de los Derechos del Consumidor, Fundecón, observó que luego de que el Tribunal Constitucional dictara la sentencia que ordena a todos los empleados del sector público que pasen a afiliarse al Seguro Nacional de Salud, SENASA. Nuestro compañero Fernando Nina nos tiene los detalles. Se hace indispensable que ese atrapazo se haga de inmediato, sin necesidad de esperar a que venzan contratos suscritos con fechas de vencimiento posteriores. Fundecón afirma que la razón de ese planteamiento se encuentra en la letra A del párrafo 1 del artículo 31 de la Ley 8701 de Seguridad Social, el cual señala como excepciones aquellos afiliados que tuvieran contratos de seguro hasta su vencimiento, contando a partir de la entrada en vigencia de la seguridad social. Para Noticias Nacionales RD, Fernando Nina. Gracias, Nina. El presidente Danilo Medina entregó dos centros educativos del nivel secundario en la provincia de La Altagracia, los cuales sumarán 40 nuevas aulas en beneficio de 1,190 estudiantes, que formarán parte de la jornada escolar extendida. Los planteres entregados de forma simultánea fueron el Centro Educativo Betilio Alfaudurán, Liceo Friosa, ubicado en los Altos Friosa, en Bávaro, y el Liceo San Vicente de Paúl, en las lagunas de Nisibón, ambos en el municipio de Higüey. Disminuir a la mitad del consumo de carnes rojas y alimentos con azúcares añadidos podría evitar hasta el 22,4%. La carga global de enfermedades en la población adulta en el mundo destacó este martes un informe dado a conocer en México. La plataforma digital Netflix anunció que subirá el precio de su suscripción mensual para los usuarios de República Dominicana a partir de este mes de marzo. El plan estándar que permite usar dos pantallas al mismo tiempo aumentará de $9.99 a $10.99, aproximadamente $554 pesos dominicano. La nueva tarifa será aplicada desde este martes 5 de marzo. Partiendo de la premisa de que no es lo mismo ni es igual traficar con drogas que consumirla, el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, propuso una redefinición del Estado frente a los roles tan diferentes. Domínguez Brito consideró que esta redefinición debe ser clave para que la sociedad afronte con mayores éxitos y aciertos la lucha contra las drogas y sus flagelos. La Dirección General de Migración informó hoy de la deportación de 552 haitianos indocumentados tras ser detenidos en operativos en la provincia de Asua, La Vega, Montecristi, Santiago, Valverde y varios sectores de la capital. Los deportados formaban parte de un grupo de 798 extranjeros detenidos en acciones contra la migración ilegal que han realizado las autoridades en los últimos días, explicó la Dirección General de Migración en una nota. Este bloque llega gracias a Banco Central de la República Dominicana, Multiquímica Dominicana. Seguimos con más y estamos muy contentos y alegres ya que nuestro ángel Luis Delgado fue reclamado por los ángeles clíper desde Agua Caliente para entrar en el roster de la NBA. Nuestro compañero Melvin Hill tiene más detalle de esta historia. El centro está de júbilo, Ángel Luis Delgado estará esta noche pidiendo la franela de Los Ángeles Clippers y será el octavo dominicano en participar en un partido de NBA. Delgado, oriundo de Jaina, de la barriada del centro, tendrá su primera aparición esta noche en el mejor baloncesto del mundo. Y en Venezuela, la crisis de Venezuela persigue al Papa Francisco hasta el otro lado del mundo. Mientras se encontraba en Abu Dhabi participando en un encuentro interreligioso, Nicolás Maduro solicitó su ayuda públicamente e hizo llegar una carta al Vaticano para pedir su mediación y reabrir la vía del diálogo. Y en los deportes tenemos que las Águilas Sivaeñas nombraron este martes a Ángelo Valles como su nuevo gerente general para la próxima temporada del Béisbol Profesional Dominicano. Hemos llegado a la parte final de nuestro noticiario y les recordamos que si quieres ser parte de nuestro equipo de reporteros, solo debes grabar cualquier hecho noticioso que ocurra en tu comunidad y enviarlo a nuestro WhatsApp al 849-630-6604. Recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales que pasen feliz reto del día. ¡Hasta la próxima!